Alan García está muerto. Grabando. Una mañana movida en la casa del expresidente Alan García. ¿Tú crees que Alan fingió su muerte? Si tú me dices que era él, yo te creo. Borraron todo el sistema. Ráeme todo lo que encuentres. Y si puedes, al mismo Alan. ¿Y le viste la cara? Se ha jugado. Está clarísimo si lo he hecho antes. Alan nunca entró al hospital. ¿Y cuál es la verdad? Gracias.